¿Cómo te va en la cuarentena? Pucha, la verdad es que mi vida no ha cambiado Nada, mamá, casi O sea, sigo encerrado Nomás, de acá hago todo No sales para nada O sea, he salido aquí a Comprar Un poco he estado haciendo para Unas vainas, así como unos documentos Que me tuve que ir a firmar unas cosas Para eso nomás ¿Tú firmas tus cosas? Claro Grillo, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? No, sí, todo está normal ahorita acá Ya Sí, sí lo conoces a Esra tú, ¿no, Grillo? Si lo mañas Sí, sí Esra, ¿tú conoces a Grillo también? Sí, claro, 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 he visto sus programas He visto sus programas, ¿ah? Ay, le va a salir hasta el culo esto Entrevista con Esra Grabando Bienvenidos a NN En el lugar donde te vamos a presentar Gente ordinaria De manera extraordinaria El día de hoy tenemos a Esra 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 Howard Ya Bien 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 Con el nombre que te ha puesto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Acá, tranquillo Con un poco de frío La verdad Un Grillex ¿Tú qué tal? Bien Increíble Tenemos acá una información muy importante Tú eres un youtuber famoso En el 2017 Si no me equivoco Y ahora estás haciendo Música ¿Te rendiste o vas a seguir intentándolo? Creo que voy a seguir intentándolo. Yo creo que parte de la vida es volver a intentar en cosas, ¿no? Aparte de eso, la música es algo nuevo, es como que... Tú le pusiste a tu productora la cueva del chorreo. La cueva del chorreo. La cueva del chorreo. Eso fue para disfrazar el hecho que no puedes dejar de ser fumón. Más o menos, más o menos, ¿no? Por ahí va la idea, la idea era esa, como que la gente diga, ¿por qué la gente chorrea en esa cueva? Tu cueva chorrea, este... Esra. ¿Cómo? Tu cueva chorrea. No, mi cueva no chorrea. Esra, en la mayoría de tus videos usas constantemente BBD. ¿Sabes lo que es un BBD? Sí, sí, sí. Un disco. ¿Conoces el término de polo? Sí, sí, claro, claro. Si no, que como tengo mis tatuajitos, pues, mostralos, pues, aparte hace calor. Quisiera en estos momentos analizar la letra de algunas de tu canción. Ese track no es un trap, ese es un tra-tra-tra. Pa perrear en un shack con en fotoplac. Este track no es un trap. Bueno, estoy explicando, ¿no? No es un trap, es un reggaetón. Este track no es un trap, es un tra-tra-tra. ¿Me entiendes? Pa perrear en un shack. Shack en la selva, dicen cuando hay que hacer algo así, rápido, shack. Pa perrear en un shack. Tú estás implementando términos selváticos a tus canciones. Sí, también. Esos son términos que yo utilizo, ¿no? Claro, porque tú eres de la selva, pues, ¿no? Claro, soy de la selva. ¿Tú crees que el Ministerio de Cultura pueda notar eso y de alguna manera financiar un remix de tu canción? Ya con boa, tigres. ¿Hay tigres en la selva? Sí, sí. Leones, jirafas. Puede ser, puede ser. Si quieren apoyar al arte, ¿no? Bienvenido sea. En otra canción también mencionas Mueve ese culo. Chica, muéveme el mondón. Es una palabra que tiene diptongo. Exacto. Es una palabra que tiene diptongo. Vas a meter canciones con diptongo, con yatos. Claro, probablemente yatos. Anáforas. Esdrújulas. Esdrújulas, ¿no? Esas son chéveres, sí. Claro, claro. Grillo, tú esdrújulas. Dime. Escucha ahorita que tú eres de la selva, ¿no? ¿Hace cuánto resides acá en Lima? Siete años ya. Ocho años. 2012. El 2012 de acá. Te olvidaste de Ricardo, ¿no? ¿Qué? ¿Ayala? ¿De quién, Ricardo? De Ricardo. ¿Quién? Sí, me olvidé Ricardo, mano. Perdón, Ricardo. Pero, ¿cuánto? No, no me olvidé Ricardo. Dime el apellido para saberlo. Esto es CNN y volvemos después de estos mensajes. Héctor. Héctor. Héctor, ¿estás ahí? Sí, dime, dime. ¿Qué pasó? No, todo bien. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, no, este, vete, vete. Todavía no hablo con Erra. ¿Qué tal, Estra? ¿Cómo estás? Bien, mano, bien. Ah, ¿estás feliz, Grillo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá, tranquilo. ¿Tú qué tal? Bien, ahí, acuérdate, siempre, de allá de la selva, siempre somos una persona muy carismática. Claro, claro. Tú también eres de la selva, dices. ¿Te acuerdas, doctor? ¿Cómo que dices? Si hemos parado juntos. ¿Cómo vas a negar eso? A ver, ¿dónde estudiamos? No quiero sorprender, pues, Erra. Todo el mundo sabe que ni tú ni Grillo no acabó secundaria. ¿Dónde estudiamos? Claro, pero nosotros, los dos, los dos parábamos con Ricardo, de arriba abajo, que mi tío siempre te prestaba su moto hasta que llegó a un punto en donde tuvo el accidente, donde perdió la mano. ¿Tú qué me dijiste? Tranquilo, no te preocupes, igual vas a ir adelante. Y fue el consejo que me sirvió. O sea, para mí me sirvió ese consejo. Y... Y está, o sea, ahorita ya está muerto, ¿no? Pero le sirvió en su momento. Claro. No lo ubicas. No. O sea, ¿por qué? ¿Te han cambiado tanto acá en Lima? Sí, Lima me ha cambiado. Claro, todos cambiamos, pero siempre mantenemos la misma esencia. Claro. Si mantenemos la misma esencia, tanto frente a las cámaras, también mantenemos la misma esencia. Probablemente no puedo visitarte ahora en la casa. ¿Por qué? Porque no puedo. Esto nos imita un montón. Sí, sí, Grillo, tienes razón. Y me llama la atención que a veces yo cuando converso contigo, me dicen, no, quisiera ir a tu casa, pero no puedo. Y te sientes frustrado, y yo sé porque yo también me siento frustrado, como cualquier persona. Claro, hay una frustración. ¿De qué estamos hablando? Una de las cosas que yo he visto es tu trabajo, que siempre tratas de hacer siempre, anticiparte a la persona, poner algún tipo de arte. Tú tienes un montón de talentos. Es como una especie de mentarse, como diciéndose, tú no vales más que yo, yo valgo más que tú, pero al igual yo no tengo nada, pero tú también tienes algo. Algo así hablan, ¿no? Claro. Claro. Una de las cosas que me he dado cuenta, te veo muy feliz. ¿Sí? La unión hermosa que tienes con tu señorita enamorada. Se te ve en los ojos, ¿ah? Se te ve claramente. Gracias, gracias, gracias. Te sientes muy, muy, muy a gusto, ¿no? Acá en mi casa, sí. Qué novia. Cuídense. Cuídense. Ya. Siempre. Nos vamos a cuidar. También te felicito por haber culminado con un exitoso y ya tienes tu título ya en la casa y me da mucho gusto, sinceramente. ¿Título? Sí. Mucho gusto me da. O sea, que hayas logrado esa etapa que tú dijiste, voy a hacerlo, tengo que sacar mi título. No, no llegué a sacar mi título, Grillo. No, no, no. Yo no terminé la universidad, Grillo. Sinceramente, no te entiendo por qué has borrado esa parte de tu memoria. Me habré golpeado en la cama. No sé, man, no sé qué habrá pasado en esa parte, que no. Pero. ¿Qué? Por favor, me confunden. Lo que sucede es que muchos recordamos otras cosas y otras otras cosas, ¿no? Entonces, no hay por qué forzar que él recuerde. Yo no creo que él haya borrado esa parte. Pero no ha borrado nada, no ha borrado nada, o sea. Yo no borré. Ya te entendí. Ya te entendí. Claro. Ya te entendí. Claro, claro, Sí. ¿No? ¿Qué? O sea, yo no puedo ser tu amigo. Ahora. Te estoy hablando a ti y eso. Ah, espérate que está, como estás, y contigo con él. yo no sé por qué. No, no, Grillo, sí. Sí puede ser mi amigo, Grillo, claro que sí. No, no. Tú lo tomas como payasada esto, ¿no? ¿Qué es que te estás hablando? Tengo ansiedad, ¿no entiendes? Me da cosas, no sé de qué están hablando, manos. Tú lo sabes, solamente que no lo quieres decir. Dilo. No sé de qué están hablando. Estamos conversando los dos, no más. ¿Y Héctor? ¿Estás hablando contigo? Estoy hablando contigo en esos momentos, ¿no? Claro. Sí, perdón. Mi culpa, mi culpa. De este programa soy solo yo, ¿no? Ah, no, a veces se mete Héctor. Yo dije, pucha. ¿Quién es Héctor? ¿No? Héctor, pues, tu amigo, pues, tu amigo, tu causa, tu causa, ¿no? ¿Quién es Héctor? No sé. Héctor. Héctor. Ayer fue lunes. No sé de qué hablar. Dijas del carajo. Yo era fan, Héctor, yo era fan. Héctor. Te olvidaste de Ricardo. Sí, creo. Más información, sí, te olvidaste de Dios. Muchas gracias. Gracias por ver el video